la idea la idea de todo esto pues realmente para llevarlo a cabo es que estamos buscando patrocinadores en estos momentos para llevar esto y lograr sacar estamos haciendo un vídeo por semana lo estamos haciendo con las herramientas que tenemos y toma mucho tiempo realmente no solo la planificación juntarse y grabarlo sino también desde hacer la edición hasta renderizar el vídeo por ejemplo es algo que tal vez la gente no se pone a pensar pero un vídeo de una hora de un dicho y set en un computador como el mío por ejemplo puede tomar hasta dos horas dos horas y media luego se tiene que subir a youtube por ejemplo en youtube se toma no sé una noche ya no lo estoy haciendo durante el día porque me toca quedarme aplastado en frente del computador entonces hay que programarlo ya dejarlo subiendo en la noche hay un montón de retos también por ejemplo nos ha tocado volver a grabar dicha y sets porque la plataforma de youtube los bloquea no todos los artistas tienen libres sus derechos para que su música se pueda usar en la plataforma y es algo que no se sabe hasta el momento en el que se graba y se invierte esa hora dos horas tres horas de trabajo no sólo por parte nosotros la parte de producción y entrevistas sino por la gente o los diches que vienen los productores que vienen y nos regalan de su tiempo verdad les toca regresar a ellos también